Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon Forbidden West, estamos aquí donde dejamos el episodio anterior, estamos yendo camino del transportador y vamos a ir, no hay que hacer mucha más introducción, no vamos a hacer aquí recopilación de lo que pasó porque para eso tenéis el episodio anterior para verlo, de hecho lo vais a tener en una lista de reproducción así que lo vais a poder ver todo seguido cuando queráis, vale vamos a ver, subimos por la escalera y ahora que? Vale, salta y pulsa X ¿Cómo que has fallado? Vale, 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 espérate, espérate, que es lo que tengo que hacer? Vale, salta y pulsa X para frenarte al punto de agarre, pulsa círculo, perdón, antes de alcanzar al punto de agarre para lanzarte en el aire Vale, 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 ok Entiendo, no es para lanzarte mientras estás subiendo, es para lanzarte una vez que has llegado arriba Vale Eso tiene ya bastante más sentido Vale, ¿por dónde vamos ahora? Por ahí veo cosas amarillas Todo lo que es amarillo en este juego parece que han puesto Todo lo amarillo es una zona de escalada Vale, todo lo amarillo es zona por la que puedo subir Cuidado, esto me parece que se derrumba Cuidado, ¿dónde está Val, tío? Val, ¿qué te cuentas, tío? Bueno, eso que se cuenta Punto de agarre Ya, ya Eso estoy viendo Se me ha quedado un cofre aquí abajo, no me jodas Pilla, pilla Vale, y ahora lo del punto de agarre Pues a ver cómo lo hacemos La subida Sí, la subida es esto de aquí Lo que pasa es que no sabía cómo me iba a poder agarrar Porque estaba ahí un poco complicado Vale, súbete aquí Y ahora pues supongo que Efectivamente Pulsando X durante el salto Y ahora aquí, ¿qué? Bueno, bueno, bueno Fácil, pero esto se mueve mucho, ¿eh, Aloy? Uy, eh, eh, ese brazo Ese brazo, ese brazo Ese brazo Ese brazo Ese brazo he visto yo que he atravesado Atravesado el Uy, uy, eh, eh Cuando hay balanceo ahí No, no, no Uy, esos balanceos Uy, 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 uy Bueno, sí, salta hacia una tirolina, sí No me ha gustado eso, ¿eh? No me ha gustado eso de atravesar Hostias Uy, 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 uy Hay que tener fuerza en los hombros, ¿eh? Para aguantar una caída así Esto está a punto de venirse abajo ¡Hostias! Ya, ya veo Uf Uf Tú, 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 tú Pero esto se viene súper abajo Esos balanceos Y metiendo los brazos Dentro del muro Sí Busca los controles De las abrazaderas Del transbordador Genial Más máquinas en mi camino Hay un acaparador por aquí Por aquí hay un cavador A ver cómo lo hacemos A ver cómo lo hacemos Porque por aquí estoy bastante expuesto Vale, me puedo meter aquí No me ve nadie, ¿verdad? No me ve nadie Y ahí está el acaparador ¿Le podría hacer un ataque silencioso Para matar al acaparador? Yo creo que sí Este está ahí mirando Pero ahí no me ve, ¿no? A mí me parece que no me ve Vale, cargatelo rápido Va, 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 va Movimiento ¿Me he visto? ¿Me he visto? Me he visto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tú, tú, tú Quiero, 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 quiero Hostias Buena hostia Buena hostia Me he pegado, eh Buena hostia Me he pegado Alói, levanta Hostias Es que Me mata prácticamente un golpe Vale, al menos Tú, 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 tú Es que Vale, vale, vale Voy a tener que estar más pendiente de esquivar Porque me destroza, eh Me hace daño el hielo, tío Bueno, bueno, bueno Joder, es que te meten bastante, eh Las máquinas Tío, que al final La salud de Halo iba a ir subiendo Con el nivel Si no me equivoco Creo que Creo que funcionaba así En el primer juego Por ahí, ahí No sé qué Por aquí, ¿qué? Porque me he metado delante A la otra máquina también Vamos a llevarnos todo lo posible Y voy a Ir Preparado con Todo Vale, aquí puedo soltar las abrazaderas Pues venga Ojo Ojo De repente ha bajado eso Que tiene toda la mitad de ser un ascensor ¿No? ¿No quedan máquinas? No, no quedan máquinas Pero aquí sí hay algo Un cofrecito que me voy a llevar Por supuesto Nada por aquí, ¿no? Nada, nada por aquí Vale Pum Pum Me llevo eso también De esta viva Ah, vale Con el garfio Tira, tira, tira Tira, tira Dale, dale Ahí Pero esto para escalarlo, ¿no? Porque Claro, eso te iba a decir Aquí Vámonos para recabar Subamos Aloy Dispara los conectores de cables El transbordador Vale Primero tendré que subir Desde aquí No creo que tenga Estoy buscando la forma de subir Yo no sé si era por aquí Pero vamos No, ya que esto suena A la supermáquina esa Que va a venir aquí A llevarla, ¿verdad? A mí me está sonando eso A ver A ver, ¿cómo se cancela esto? Tío, no sé cómo se cancela Cuando estás apuntando A ver A ver Voy a ver Unos segundos Sí, los controles A ver si encuentro algo, tío Eh Para cancelar el El disparo Eh Eh Mantener a alternar Acceso a los focos No voy aquí Configuración Supongo que debe ser aquí, ¿no? Ataque pesado Apuntando Disparo principal Vale, ¿y cómo cancelo disparo? ¿Pero en serio no viene ningún botón Para cancelar el disparo? No, pues no Pues no Pues tendré que seguir haciéndolo Tendré que seguir haciéndolo Esquivando Vale Vale, tenía razón Pero ya no me encuentras Sí, la verdad que tu vida es interesante, ¿eh, Alway? Joder Interesante y peligrosa Peligrosa, muy peligrosa ¿Estoy yendo correctamente? Pues yo aquí abajo ahora Hay que No Pues no, no estaba yendo bien, ¿no? Pues sí Bueno, pues sí estaba yendo bien He llegado a una zona más alta Ojo Ojo, 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 ojo Parece que han caído a las tres, ¿no? Sí Y que también va a caer eso ¡Hostias! ¡Hasta la próxima! Ah, hola Vale, es una reptíbula Vale, debe ir contra hielo Vale, a ver, me imaginaba que nos iba a tocar esto Sí, ese ácido es el que meto a los osers, ¿no? Voy a intentar congelarla Y ahora le buscamos los puntos débiles Vale, vamos a necesitar Hostia, no me queda para más, ¿eh? Vale, vale, vale Puntos débiles, puntos débiles Sí, 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 ya, ya, ya Pero es que con lo que se está moviendo como para darle Ojo Hola, buenas tardes Hostias Mata la máquina Ya, ya No, no, si lo de la munición congelante ya Hostias Lanzabobinas es reptíbula Pues no, no le he quitado mucho, ¿eh? Hostias Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿El reptíbula? Madre mía que me ha dado la reptíbula, chaval Vale, fíjate esto, fíjate esto Rápido, rápido, rápido Hostias ¿Tú crees que así me puedo poner yo a analizar Una máquina? Eh, no le estoy haciendo nada de daño, ¿eh? No le hago nada de daño Y el lanzabobinas que llevo yo ahora mismo ¿Qué es este de aquí? Tiene 16 disparos, supongo que sí, que es este Hostias Me ha matado Me ha matado porque no estaba a tope de vida Me entiendo yo que no me han podido matar de un golpe Su principal vulnerabilidad es el frío Ya, ya Pero es que he gastado todas las de frío Y no tengo para crear más Vale, pues eso quiero mirar yo Contenado de recursos Desprendible Eh, el depósito de ácidos Supongo que esto será Vale Muy bien Que por cierto, la batalla es de cero O sea, claro El tema de la munición congelante, tío Si gasto ya ahora la munición congelante No tengo para después Pero es que entiendo que igualmente en algún momento tengo que gastarla Madre mía Hola, hola Joder, tío Es que además es una máquina que como veis se mueve poco, ¿sabes? Es una máquina que apenas se mueve Eh Tío, es que con lo más se mueve ya estoy viendo la vez que estoy fallando Pero que está medio muerta Que está ahí aturdida, medio muerta Y me está golpeando, tío Vale Y esto ha pasado antes cuando he llegado a la mitad de la vida, eh Así que todavía he quedado a la mitad Y el problema es que ya apenas me queda munición congelante Ese es el problema Y están los lanzabobinas, eso, pero los lanzabobinas, eso, no hace como mierda Aquí es donde Barl podría ayudarme, Barl Se ha liberado Ya, ya, ya lo estoy viendo Joder, la que me ha dado Y espérate que me está quedando ya pocas curaciones me están quedando Coge esto, coge esto y muévete a toda hostia Pues hace que yo me tengo que mover Porque se me va a reventar Yo no sé si me lo habría matado, eh Pues que me quita, me quita muchísima vida Me quita muchísima vida, tío Vale, es que como mucho puedo fabricar 12 12 congelantes Con 12 congelantes voy a hacer realmente poco Tío, y encima le fallo porque es que Se mueve Vale, 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 vale Muévete ya, muévete ya ¿Y esto qué? ¿Puedo hacer algo con esto? Recoger brillo explosivo No sé para qué vale eso Voy a curarme porque Si no estoy a tope de vida Igual me puede matar de un golpe Componente eliminado Vale He quedado poca vida, eh He quedado poca vida He quedado poca vida Aunque yo no estoy quitando una mierda A ese, a ese Vale Uf, madre mía Tío, es que llevo ahora mismo Unas armas de mierda, ¿sabes? Llevo poquísimos recursos Y encima llevo unas armas de mierda, tío Joder, vale, venga Punto de habilidad Me he aumentado la salud máxima Venga, vamos, vamos Déjame curarme, anda Déjame curarme Me voy a coger una palla por ahí Si, Bart podría haber estado aquí Para echar una mano, eh Joder A ver, entiendo que yo Que una máquina así Cuando nos la encontremos Dentro de un tiempo Será una mierda Porque vamos a tener mejores armas O sea, mejores preparados Bastante mejor preparados A ver Dejame coger todo lo que hay por aquí ¿Sabes? He subido de nivel además Ahora vamos a ver eso Venga, rompemos esto La madera también me la voy a llevar Aunque madera Ah Que llevo la bolsa llena ya de madera Pues Vale Vale, esto Me lo llevo también Aquí había Mira, aquí había pociones y todo Ok ¿Y esto está registrado ya? ¿Todo, verdad? Sí En principio, sí Bien, vamos a ver lo del punto de habilidad No sé si es la primera vez que abro esto Podría ser Mira Archivo de máquinas Aquí en el momento tenemos al cavador Y al acaparador No sé por qué no viene la primera En fin Hay variantes, eh Ojo Hay variantes, tío Vale Vale, vale, vale Mira El cavador Una máquina de reconocimiento común Que emite un sonido de alta frecuencia Para alertar a los aliados Y aturdir a los enemigos Es capaz de moverse bajo tierra Y aparecer en ubicaciones inesperadas ¿Veis? Esto es una máquina de reconocimiento Y esta es de adquisición Porque es capaz de consumir Piezas arrancadas de máquina Acercarse para morder a los enemigos A lanzar ataques eléctricos Y desganchar con celeridad Vale ¿Puedo ver algo más? Me está marcando ahí ¿Veis si me está marcando en amarillo Como si hubiese algo nuevo? Ah Vale, la reptívora Esta es de combate Peso pesado Una gigantesca Pero veloz Máquina de combate Capaz de atacar desde lejos Una vez se enrosca Puede acceder a toda su arsenal Al girar Y recolocar sus piezas corporales Sí, lo que viene a ser Un problema gordo Lo que viene a ser Un problema gordo Encontrarse con una de estas Vale, bien ¿Algo más en el cuaderno? No en el cuaderno No hay nada más, ¿no? Hola ¿Por qué me sigue marcando aquí? Los tutoriales Los tutoriales Que esto me lo irá enseñando Poco a poco el juego Entiendo yo Oye Hay que pasar por todo esto Venga, vamos a hacerlo Venga, venga Hacemos rápido Hacemos rápido A toda hostia A toda hostia A toda hostia A toda hostia Venga, venga, venga No Son muchos, tío Son muchos Venga, va, va Venga, va, va Rápido, rápido Rápido Venga, chico Venga, venga, venga ¿Estáis pensando Que estoy perdiendo tiempo? Sí, probablemente ¿Son muchos? No sé, ¿no? Tío No me gusta tener esto así, tío No me gusta tener esto así Por favor Vale Vamos a quitar todo esto Y nada Pues ahora seguiremos Vamos a ver el mapa Y vamos a ver el árbol De habilidades Imaginaos que ahora estamos viendo El árbol de habilidades, ¿vale? Que yo no estoy perdiendo tiempo Con esto Vale, y vamos a imaginar eso Vamos a imaginar eso ¿Vale? Listo ¿Qué tenemos en el inventario? Tenemos la lanza Vale, la lanza normal, ¿no? Mira, mira aquí las estadísticas 100% en todas Supongo que podríamos mejorar Más de 100%, ¿no? Tenemos la onda explosiva Y tenemos el arco de caza A ver, a esto se le pueden añadir bobinas Se le pueden hacer cositas De hecho, a ver Si necesitamos bobinas Va a ser bloqueado Vale, pues de momento parece Que el tema de bobinas No está disponible En herramientas tenemos ahora mismo Las pociones, las rocas Las trampas explosivas La munición que tenemos Todo lo que podemos vender Ah, mira Ahora podemos acumular de cada cosa Hasta 250 Vale, esto me gusta Porque yo recuerdo De tener bastantes problemas Con el inventario Recuerdo de tener bastantes problemas Con el inventario Pues mira, pues ahora Se deja acumular hasta 250 De cada uno de estos objetos Vendibles Después los recursos de mejora Estoy entendiendo yo por esto Que no tienen límite Ya veremos Recursos de munición Vale, cada uno tiene su propia munición Porque esto creo que se podría mejorar Las bolsas, ¿no? Para llevar más munición Bueno, que esto Esto no es munición Sí, estos son recursos de munición Bueno, no sé si será mejorable Ya veremos Recursos alimenticios Y curación Vale Y aquí el equipo especial Que de momento es el garfeo De momento es el garfeo Vale, las habilidades ¿Qué pasa? Has conseguido tu primer punto de habilidad Las puntas de habilidad Se obtienen al subir de nivel Y completar misiones y actividades Elijo un árbol de habilidades Y toca X para abrirlo Vale, me está mandando Si o si es el de cazadora, ¿no? Ah, no, no Puedo entrar a cualquiera Maquinista, infiltrada, Superviviente, cazadora, trampera O guerrera Vale, vamos a mejorar De momento Uf De momento como todavía No estamos con el tema Máquinas Vamos a ir Por el tema cazadora Bueno, pero aquí parece Que hay un montón de cosas, ¿no? Bueno Bueno Sí, sí, sí Hay un montón de cosas Ah, que encima tiene varias Ah, que tiene varias ramas encima Esto lo podemos alejar o algo Para verlo en general No tope esto ¿Qué pasa? Hay cuatro ramas, o qué Defensa en montura A ver, a ver, a ver Ah No, no Mira toda la Ah, vale, 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 vale Espérate, espérate No, no Que este es el árbol general Vale, vale Que este es el general Vale, el de cazadora Es este de aquí Esta rama de aquí Vale ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Aumentar la concentración, ¿no? Aumentar el límite de concentración Porque puedes usarla más tiempo Aumentar con el oro Si puedes ser retares Para entrar en modo de concentración Y ralentizar el tiempo Vale Nivel 1 Más 50% de concentración máxima Vale Parece que las habilidades Las vamos a poder mejorar Además varias veces, ¿no? Venga, vamos a poner esta Vale Y habrá como un nivel 2, supongo Vale Maestra del ataque a distancia Vale, esto es una oleada de valor Aprende 3 habilidades conectadas Para desbloquearla automáticamente Equipa una oleada de valor Para usarla Las oleadas de valor Son poderosas habilidades especiales Que requieren acumular valor Para usarlas Consigue valor con distintas acciones Durante el combate Como extraer componentes Golpear puntos de habilidades Y derrotar enemigos Cada árbol de habilidades Ofrece distintas oleadas de valor Que proporcionan ventajas únicas Vale Esto es como una habilidad especial, ¿no? Y para esta habilidad especial Necesito mejorar Esta que tiene bien aquí el candado Y esta otra Vale Me parece bien Me parece bien O sea, esto está guapo, ¿eh? Mira, mira, mira Dispara una ráfaga de flechas En arco que cae sobre tus enemigos O sea, qué guapo, ¿no? Está guapo ¿Y esto? Explosión dispersa Dispara 8 virotes Del tipo que tengas Seleccionado en una amplia ráfaga A corta distancia No tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta Y del tema, por ejemplo Del tema maquinista Que podríamos mejorar ahora Sufre menos años Hablamos de una montura ¿Veis? Ahora mismo era una tontería Por la instabilidad Esto es un potenciador pasivo Puedes reconocerlo Por su forma circular La seguridad de esta categoría Proporciona un aumento constante De tus capacidades básicas Aprende potenciadores pasivos Varias veces Para aumentar sus beneficios Los atentos y telas También pueden mejorar Sus efectos Vale, esto es lo que decíamos, ¿no? Esto puede mejorar A nivel 1 Y después puede mejorarlo A nivel 2 De hecho, esto entiendo Que lo puedo mejorar A nivel 2 también Vale Bueno, vale Ya iremos aprendiendo Un poquito cómo funciona Esto de la rol de habilidades Vale, ¿ahora ¿Dónde tenemos que ir, Aloy? Parece que allá arriba Vamos para allí Me cagas aquí Me gusta esto De que puedes saltar Desde donde quieras Y hace ruido el mando Cuando engancha Está guapo Está guapo Vale, hay que buscar La sala del servidor Vale, hay que buscar La sala del servidor Hombre Esto parece servidores Esto parece una sala de servidores Por aquí puedo ir tirándome Puedo ir enganchándome Por las paredes Pero puedo tirarme Sin matarme ¿Qué hago? A ver ¿Qué hacemos con Dalgar? Sobre el asunto El señor Dalgar Lleva años Siendo el apreciado Miembro de Farcene Hasta Peter Comprendió la necesidad De un morador experimentado Para preservar El anonimato De los demás Pero con los nuevos Miembros que hemos reclutado Para aumentar los fondos Y acelerar los plazos De la Odyssey Precisamente no hay espacio suficiente En la nave A algo hay que renunciar Y hablemos claro Oswald carece De las habilidades necesarias Para nuestros objetivos futuros Intentará venganse Si lo excluimos Eso seguro Así que habrá que darle Una despedida adecuada Pero no por ello De dejar de sernos útil Tenemos materia original de sobra Para generar una marioneta digital Lo que nos permitirá Para Dalgar Era el discursos ¿No? Este era el El que ponía la cara ¿No? El que te vendía la moto ¿No? El Jan Laporta ¿No? De esta gente El Jan Laporta De esta gente Que te vendía el discurso ¿No? Que si íbamos a fichar Al Haram Que si no se que Y era mentira Después ¿No? Pero va A la hora de la verdad Pues este tío No valía para nada Anda mira Misión principal completada Apuntando a las estrellas Muy bien ¿Experiencia? Muy bien Está aquí Versión 6.9 de Gaia Inicializándose Hola Hola Elizabeth Travis Day Vaya ¿Qué tenemos aquí? Una conspiración De Far Zenith Para robar Una copia De Gaia Y sus funciones Subordinadas Mal Muy mal ¿Quieres Que me ocupe Yo Liz? Las Femos Atajo De víboras Con mi poderoso Puño Os golpeo Y hago caer La ruina Sobre vosotros ¿No? ¡Aaah! No habéis robado Una copia De Gaia Inútiles Es la madre De todas Las bombas Lógicas Así que Buena suerte Al reparar Los datos Y la próxima vez Que penséis Que podéis Engañar A Date Recordad Mi saludo ¿Aloy? ¿La diosa? No hay ninguna diosa Ya te lo he dicho No es Gaia No es lo que busco Solo es un fraude No hay No hay No hay Puppy No hay Estoy Puedo solo. Val, lo siento. A veces puedes ser muy hiriente. Pero fue increíble verte volar desde esa torre y hacer estallar la cuenca entera. Que sepas que va a haber más de eso. No tengo pistas, Val. Pero yo debo seguir buscando. Y deprisa. Y si tengo que correr riesgos, lo haré. Es absurdo que me acompañe alguien. Podría haber algún herido. Es cosa mía, Val. De nadie más. ¡Espera! Antes dijiste que te ayudó alguien en Meridian. Silence. Dijiste que hablabas mucho con él sobre cosas que descubriste del mundo antiguo. Cosas que nadie más comprende. Él te dio la lanta con la que venciste a Hades. Desapareció, Val. No sé de él desde la batalla contra Hades. Marat, el jefe de espías de Meridian. Se le da bien encontrar gente, ¿verdad? Val, yo... Vamos, funcionará. Además, verás algunas caras conocidas. Vale. Bien. Sí, lo podemos intentar. Nos espera un largo viaje. La verdad... Tengo una idea mejor. Tengo una idea mejor. Por el sol, es cierto. Ha regresado. Bendita sea. La Redentora de Meridian ha vuelto. Te recibirán bien. ¿Los salvaste? Aún no. Por orden del Rey Sol Abad, vengo a recibir a la campeona. Apagados. Marad, Aloy tiene algo urgente que tratar. ¿De verdad? Pues ya somos dos. Cuatro cazadores llevan semanas buscándoos desde ocaso hasta la Tierra Sagrada. ¿Ha ocurrido algo en la aguja? Venid. Y lo veréis. Aquí será lo de que Hades no ha salido de la aguja. Nos habéis salvado, pero aún estamos limpiando. Pasó justo después del solsticio. Hallamos el modo de justificarlo gracias al sol. De lo contrario, habría cundido el pánico. Una noche refugió con un rojo intenso un instante. Desde Meridian pareció solo un reflejo. Pero los que estaban cerca, en lo alto del ardiente, negaron esa posibilidad. Por desgracia afirmaron que la luz emergió de la base de la torre. De ahí. Lo dejamos todo como estaba. ¿Qué habrá pasado? No lo sé. Se supone que la aguja emitía señales, mensajes al sistema de terraformación. Pero Hades quiso usarla para despertar máquinas de guerra. Creía haber cortado la conexión con eso. Esperad mientras miro. Avisa si das con algo. Pues chicos, aquí lo vamos a dejar. ¿Qué le pasa, Aloy? ¿Qué hace con las manos abiertas? ¿Qué estaba viendo? Yo veo que... Bueno, vamos a dejarlo aquí, chicos. Ojo a la estatua que le han hecho aquí a Aloy. ¿Es una estatua de mí? ¿Eso es nuevo? Sí, sí, es nuevo. Bueno, lo vamos a dejar aquí, como decía. Espero que os haya gustado este episodio, chicos. Y nos vemos más. Por ahí, son por video web mañana. Dope. Game over.